Cómo creamos una mezcla de monitor esto está bien sencillo después de que hayamos conectado todos nuestros instrumentos y todos los instrumentos estén encendidos y listos para funcionar entonces necesitamos solamente presionar donde dice mezcla 1 en este caso para nosotros sería un monitor 1 presionar y cuando lo presionó va a ver que todo cambia voy a presionarlo si bien los faders cambiaron y ahora son de color amarillo lo que me da entender a mí que todos esos canales están pre fader o sea que el fader del volumen no afecta ese canal entonces ahora yo estoy aquí en mi mezcla de monitores entonces tenemos la persona del monitor 1 quieren monitores entonces no quiere escuchar más batería está el bombo el snare está el otro el segundo micrófono del snare están los tombs quiere más bajo quiere el piano y quiere las voces entonces ahí ya tenemos una mezcla de monitores para el monitor 1 y todo lo que sea amarillo afecta al monitor 1 y este botón mono select también está amarillo este es el volumen principal de ese monitor o sea que si yo le presiono mezcla 1 y trato de arreglar aquí mi mezcla y eso está abajo pues no vas a tener volumen en ese monitor vas a tener que subirlo y así es como haces una mezcla de monitor luego te sales de ahí todo vuelve a la normalidad luego haces una mezcla de monitor 2 para el segundo músico para el tercero para el cuarto para el quinto y así sucesivamente hasta que todos los músicos estén contentos gracias por mirar este vídeo espero les sirva no 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 Gracias por ver el video.